Si en mi mente hayas existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a gruñita abierta lo digo y sin la duda pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino tan bonita de figuras culturales Tu juvenil de mejillas son rotanadas y besas sin una carita angelicales ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? La luna primicia me seré enamorado Si entre mis brazos quiere dormir y soñar 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 ¡Bravo!